¿Cuánto tiempo tiene de estar jubilada? Pues desde el 99. ¿Y cuánto es la cuota que recibe? Ay, Dios mío, es una puñalada al corazón, 1911. ¿Y cuántos años cotizó usted? Coticé toda mi vida, coticé aquí al Seguro Social porque soy ex empleada del Seguro. Coticé 28 años. 28 años, ¿y solo recibe? 1900, sí. ¿Y le gusta para él? ¿Cómo cree que me va a ajustar? Si usted sabe que cambia un billete de 501 y rapidito ya no tiene nada. Me jubilé desde que tenía 60 y tengo 74. Tiene 14 años, ¿y cuánta es la pensión que recibe? 1200 lempiras. ¿Y me le ajusta, señor? No, perdón, 1911. Por supuesto que no. Y antes solo se recibían 300, después 600, después y hasta hoy 1911 lempiras. ¿Cuáles creen ustedes que debería ser el cambio en el sistema de seguridad social o si han visto en este tiempo que está la Comisión Interventora algún cambio en el sistema? No, no ha habido ningún cambio porque siempre siguen faltando medicamentos, asistencia médica y todo. Tengo cinco años. Cinco años, ¿y cuánto es la cuota que recibe? Ya, es una miraja, ¿ves? ¿En cuánto es? Una miraja. Bueno, ya con las inducciones son 3.000 lempiras. 3.000 lempiras. ¿Y cuánto tiempo estuvo cotizando usted al seguro? 15, 16 años. 16 años. Sí. ¿Y ahora lo que recibe solamente son 3.000 lempiras? Sí, sí, sí. ¿Y le ajusta con algo? No, hombre, no, no me ajusta. ¿Y cómo ve el sistema de seguridad social de nuestro país? No, aquí no hay medicina, aquí no hay nada. A uno no le dan nada, pues. ¿Y cuáles deberían de ser los cambios? Los cambios, los cambios de que se me mira la mejora de la gente que está trabajando, pero aquí no hay nada. Tengo, me jubilé el 98. ¿98? No, 99 me jubilé. ¿Y la cuota que recibes? Es una cuota poca. O sea, el principio me salieron 670. ¿Y ahora? Después, como han habido aumentos, me han salido ya, me están dando 1.911 lempiras. ¿1.911 lempiras? 1.911 lempiras. ¿Y cuánto tiempo estuvo trabajando usted y cotizando al seguro? Yo cotizé que se fundó el seguro, pero como la jubilación se aprobó el 72 y no pasé de pagar 21 lempiras. Entonces, por esa cuota es baja. Lo que está saliendo ahorita, sí, está saliendo de 2.000, 3.000 lempiras. Pero aún así no ajusta. No, ¿qué va a ser? No, no ajusta para nada. ¿Y cómo ven ustedes el sistema de seguridad social del país? Claro que sí. Yo tengo 10 años de estar jubilada, señorita. Y lo que recibo de pensión es una, prácticamente es una pensión de hambre, es denigrante. 1.911 lempiras. No nos ajustan ni para comprar los medicamentos que nos indican los médicos del seguro social, porque ni medicamentos hay para nosotros y mucho menos para nosotros los de la tercera edad. No nos ajustan ni para comprar los medicamentos que nos indican los médicos del seguro.